¡Hola a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más aquí a mi canal y yo soy Yoana. En el vídeo de hoy os traigo probando una cajita de dulces. No sé de qué país es, la verdad, mirad, pueden ser de un montón, ¿vale? Y es sorpresa, como os comenté, pedí tres cajitas, esta es la segunda, así que todavía nos queda otra para probar el mes que viene. La anterior cajita fue de Japón, estaba muy rica, os dejo el vídeo por aquí abajo, la verdad que me gustó un montón. Y esta cajita no sé de qué es, vamos a abrirla y lo vamos a comprobar. Vale, Polonia, me encanta, nunca he probado nada de Polonia, vale, mirad, viene una postal, joder, qué detalle, mola muchísimo, mirad, qué bonito. Nunca he estado, ni he probado nada allí, mirad, es una postal, mola un montón. En esta tarjetita, ¿vale? Este librito, te viene un montón de preguntas que obviamente no entiendo y te vienen... O sea, ya podía venir en inglés, también te digo. Y te viene como una receta y también lo que viene dentro de la cajita, ¿vale? Pero no lo vamos a leer porque lo vamos a abrir directamente. Vale, chicos, mirad, empezamos. Se ve tal que así la caja, mirad, una pasada, viene un montón de cosas. Y me acabo de dar cuenta que viene una bebida. ¿Qué pasa? Que está caliente porque yo obviamente no había visto la caja, no sabía que venía una bebida. Y pues no, la he metido en la nevera y caliente no me la voy a beber. Pero mirad, os la enseño. Pone 1936, sandía y no sé qué más. Sandía y manzana creo que lleva, manzana y sandía, por los dibujitos, ¿vale? Porque no entiendo nada, obviamente estoy igual de verte que vosotros. Entonces, bueno, como la puedo probar porque está caliente y se me había olvidado, pues la voy a probar por TikTok. Por TikTok, no sé qué hablar. La voy a estar probando por TikTok y os espero por ahí. Ya sabéis como siempre. Así que vamos a ver que esto sí que lo podemos probar. Tenemos galletitas, patatas, cosas de chocolate. ¡Buah! ¡Lenguas! Este tiene que mirar, ese ácido. Me encantan las cosas ácidas, o sea, lo juro. Brutal, mirad. Vamos a empezar probando esto, ¿vale? Chocolate polaco. Mirad, eh. Mirad, lleva dentro como relleno de café, ¿vale? Vamos a ver. No sé. Es como una barrita, pero está blandita. Y no puedo abrirla, como siempre me pasa con todo. No me sorprende. Vale, ya lo tenemos. Y va como en onzas. Me recuerda al chocolate de Milka este que viene ahora relleno. Mirad. ¡Buah! Huele muchísimo a café, o sea, pero muchísimo, ¿eh? Mirad. Vamos a ver qué tal. Sabe a chocolate muy oscuro con café. Es que... Uf. Sabe a café solo, ¿sabes? Y yo soy de café con leche y muy clarito. Entonces... Un 5 le daría. Ha probado, pero no mucho. También sabe como... A bombón de licor. Es una mezcla muy rara. Para los amantes del café os va a gustar. Pero a mí... Un 5. Muy gelatinoso. O sea... Está como demasiado dulce. Gelatinoso. Se te queda un poco pegado a los dientes. La textura... Bastante manilla. Vamos con las patatas para que se me quite un poco lo dulce, ¿vale? Son de Heinz Ketchup. Se ha molado un montón. Son rufles. De las que hay aquí en España. De siempre. Pero Heinz Ketchup yo por lo menos no las he visto. ¡Bua! Y ponen un montón a ketchup. Mirad. La verdad que este olor se me hace un poco la boca agua. Vamos a probar. Como si te comieras un sobre de ketchup solo. Brutales. Me podría comer la bolsa. Me encantan. 9 de 10. De verdad que los amantes del ketchup nos podéis quedar sin probarlas. Como tener el ketchup en la boca. Yo me gusta tanto el ketchup que a veces me lo como solo. Entonces me encantan y es igual. Os lo juro. Mirad. Brutal. Captura y comprarlas. Os lo prometo. Y ahora ya se van a dejar esto. Y vamos a probar. Esto de aquí. Se supone que son cuadraditos de chocolate. Y de lo que creo que es galleta, ¿vale? Mirad. Se ve tal vez así. La verdad está muy gracioso. Y al verlo primero pensaba que era como chocolate relleno con nube. Pero al verlo más de cerca. Pues parece galleta, obviamente. Entonces vamos a abrirlo. Ay, mirad. Hay diferentes sabores. Hay como cuatro. Uno de fruta. Otro como con caramelo. No sé. Mirad. Vamos a ver qué tal está esto. Me está costando un bollo de abrirlo. Por fin. Es que no me gusta. Le echan chocolate dulce. O sea, dulce amargo a todo. O sea, rollo chocolate negro. ¿Me entendéis? Mirad. Otra vez. Chocolate negro. Huele a chocolate negro. No, pero está bueno. Mirad. Para que veáis el relleno. Galletito. Está bueno porque tiene galleta. Y como que el chocolate negro lo disimula un poco. Como que me está gustando todo. Pero el chocolate negro está al full del día. Que me encanta. Y ojalá pueda ir a polerio algún día. Pero a full. O sea, ya sé que me tengo que preparar. Y chocolate negro va a ser 24 horas. Vamos con esto que me llama la atención. Que es como un gofre. Con chocolate. O sea, es como un gofre. Pero hecho galleta. ¿Vale? Mirad. Algo así. Un gofre con chocolate. Dentro tiene avellana. No sé. Vamos a probarlo. Me llama bastante la atención. Porque no tiene textura de gofre. Es duro. Mirad. Buah. Esto huele genial. Esto creo que va a ser de mis cosas favoritas. Brutal. Sabe unas farritas. Que yo compraba de pequeño. Creo que las siguen vendiendo. Son pequeñas. Azules. Y venden 4 o 5 juntas así. Son así de chiquititas. Y llevan galletas. Como una cremita blanca y chocolate. Sabe igual. Brutal. 9 de 10. Voy a hacerme aquí un batiburrillo. De chocolate. De dulce. Para arriba y para abajo. Y un empalaje. Que no es ni normal. ¿Vale? Cacahuete con mantequilla. O sea mantequilla de cacahuete. Sin más. No sé. Es que estaba leyendo de arriba abajo. Así como. Sabes. Pues. Y es lo que ha salido. Pero bueno. Se ve tal que así. Otra vez chocolate negro. Es lo único que no me ha gustado. Y así. ¿Vale? Voy a morder. Súper blando. Súper blando. Que me cacahuete. Que me cacahuete con chocolate puro. No está malo. Pero no está buenísimo. Sin más. Que me cacahuete con chocolate. Mirad. Para que lo veáis bien. Te daría un 6,5 o algo así. Lo siguiente que voy a probar. Que tengo ganas. Es esto. Como ya os he dicho. Así además. Me quito un poco el dulce. Porque estoy ahora mismo muy empalada. Y me va a venir un montón de bien. Y huele a. Huele ácido. Buah. Buah. Me encanta. Mirad. Lengüitas azules. Buah. Tienen pinta de ser. Súper ácidas. No sé si os lo he dicho. O os lo dije en el otro vídeo. Estas cajitas las pido por una página de Instagram. Y hay una suscripción por meses. ¿Vale? Entonces tú dices. Yo he elegido la de tres meses. ¿Vale? Para probar y ver qué tal. Eh. Quiero las cajitas tres meses. Y son de países aleatorios. ¿Vale? Cada mes te viene una cajita. Y tú antes no sabes de qué. Por eso yo obviamente no sabía de qué era esta cajita. Ni la puedes escoger. Ni nada. Entonces. Anteriormente me vino la cajita de Japón. Que ya la vimos y la probamos. Eran más snacks que dulces. Y la probamos. La verdad que a mí me encantó. Estaba todo buenísimo. Y ahora me ha venido la cajita de Polonia. Luego me va a venir una cajita. La última ya. Que obviamente no sabemos de qué es. Así que el mes que viene. Como ya os he dicho. Pues tenemos el vídeo. Pero ya os digo. Que tengo un montón de ganas de verla. Me llega como en una semana o así. Así que en verdad. En cuanto pueda. Os la grabo y la vemos. Vale. Mirad. Es esto. Tiene tope de azúcar. Está ácida. Pero muy poco. Sabe a frutos de estos azules. Como las chuchas azules de España. El colorante. El mismo. Me la esperaba más ácida. Eso que no sea ácida. Punto negativo. Me la esperaba más ácida. Ahora sí bien. Vamos a ver si me ha pintado la lengua. Mirad. Pimenta un poquito. Vale. Y solo me he comido una. No sé por qué me había dejado el vídeo. Porque me he tenido que ir. Porque me habían llamado. Entonces no sé si he cuadrado esto igual. Pero bueno. Vamos a continuar. Las lenguas. Había probado las lenguas. Que me gustan. Pero que me las he probado más ácidas. Y entonces. Sin más. Un poco de excepción. Lo siguiente que vamos a probar es esto. Que tengo un montón de ganas. Son galletas. Y se supone que llevan coco. Avellana. Y un montón de cosas. ¿Vale? Entonces. Mirad. Buah. Huelen brutales. Es que yo me he guido mucho por el olor. Y siempre huelo las cosas. Tío. O sea. Siempre. Mirad. Son tal que así. Vienen pegadas. Ahora. Tal que así. Buenísimas. Sabe muchísimo a coco. Me encanta el coco. Procitos de avellana. Como una gelatina. Que hace que todo se mezcle. Y el coco. Brutal. Siguiente. Esto. Y esto. Pero son caramelos. Entonces lo vamos a dejar para el último. Creo que esto es caramelo. Y eso desde luego que sí. Como era de esperar. Sabe a caramelos. Con chocolate negro. Como siempre. Ahora voy a probar lo siguiente. Con lo de la galleta. Mirad. Es. Tal que así. Negra. Y huele a cereza. Que flipas. Cereza. Cien por cien. O sea. Sabe súper fuerte a cereza. Te voy a hablar con cereza. No está mal. Está bastante buena. Esta sí me ha gustado. Le daría. Siete y medio. Ahora vamos a probar esto de aquí. Los caramelitos estos. Voy rápido y corriendo ya. Porque me ha saltado. Que no tengo batería. ¿Vale? Mirad. Esto es de aquí. Y voy a intentar casi en bolsita individual. Este sí me ha gustado. Para nada. Está dulce. O sea. Sabe bastante a manzana. Y está muy bueno. Creía que me iba a empalagar como todo. Pero no. Está bastante bien. Por aquí se me ha caído una onza. Y la verdad que me ha gustado. Si tuviera que elegir. Favorito. Sería. Patatas. Y las galletas. Hostia que duro. Por dentro tiene. Como un ácido de manzana. Está buenísimo. Patatas. Y las galletas de coco. Esas así. Brutales. Y esto también me ha gustado. No está mal. Pero las patatas. Sublimes. O sea. Locuras. Y bueno chicos. Muchísimas gracias por verlo. El próximo día nos vemos con más calma. Y recordad que en mi TikTok voy a probar la bebida esta de aquí. Porque aquí estaba caliente. Y ya ni me ha dado tiempo. De hecho es que no tengo ni batería. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que espero que sea la semana que viene. Un besito muy grande. Adiós.